Esto es lo que piden comunidades aledañas al río Las Cañas en Soyapango, quienes por años estas familias han tenido este río como su fuente de ingreso a través de la extracción de arena. La ley de medio ambiente en su articulado brinda a las municipalidades la responsabilidad de crear ordenanzas que regulen la extracción de materiales pétreos de los ríos. A partir de ello, la alcaldía de Soyapango, basado en el juzgado ambiental, ha decidido cerrar la entrada al río Las Cañas. Sin embargo, estas familias ven con riesgo de quedarse sin su único ingreso económico. El río se cerró el día viernes. En ese momento nosotros nos quedamos ya sin dinero. Si usted va a la tienda y pide cosas fieles, le dice al tiendero que no se le puede dar, pero ¿a dónde va a sacar ese dinero? Yo tengo niños chiquitos que mantener. Esta comunidad solicita a la alcaldesa y representantes del Ministerio de Medio Ambiente una mesa de diálogo y aseguran que están dispuestos a escuchar otras alternativas para solventar la problemática. Cerraron el paso, verdad, a las personas que vienen a traer arena. Le han quitado la fuente de trabajo a familias de varias comunidades. Estamos aquí haciendo un llamado, verdad, al señor Ministro del Medio Ambiente que tome conciencia que el pueblo necesita comer. También a la señora Nersi Montano, verdad, se le hace el llamado. Alternativa de solución. Estamos dispuestos, verdad, aquí toda la población está dispuesta a escuchar, verdad, y llegar a algunos acuerdos que beneficien en primer lugar a las familias. Además señalan que con el cierre de estas actividades se ven afectados no solo recolectores y camioneros. Se cobró un impuesto, pero créanme ya se me olvidó, porque ya hace mucho tiempo, no me acuerdo cuánto pagábamos por sacar arena, pero lo importante acá es que, como le digo, necesitamos entablar esa mesa de diálogo y que sea pronto, porque realmente no es fácil estar sin trabajar, no es fácil y es frustrante saber que si lo cierran, pues, de qué vamos a vivir. Solo yo soy padre de cuatro niños. Tengo dos jóvenes que ya van a trabajar en los camiones. Para el río nos afectan a los que vamos y agarramos la pala y vamos a cargar camiones, como también afectan a las demás ventas. Todo está detenido ahorita. Por muchos años, la extracción de arena ha sido la fuente de ingresos de muchas familias en estas comunidades, algo que para este día está siendo cancelado, por lo que piden a las autoridades una pronta respuesta para solucionar esta problemática que les impide llevar ingresos a sus familias. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.